Este es un día muy especial porque dando cumplimiento a las promesas del presidente Duque de campaña, de todo lo que él ha venido diciendo desde el inicio de gobierno, estamos construyendo un camino hacia un país mucho más próspero, con una mayor equidad y con más oportunidades para todos, especialmente aquellos que están en lugares más alejados. Nosotros tenemos una deuda histórica como país con la Colombia rural y la Colombia profunda y hoy damos un paso muy importante para saldar esa deuda histórica.